Soñé yo con tu amor Como se sueña en Dios En tus ojos hallé La respuesta a mi pasión Al despertar mi embenezo de amor De aquel sueño sacrosanto mujer Juro Nadie te amó Como te adoro yo a ti Si es tormento vivir sin tu amor Y el amarte un eterno dolor Julián Yo quiero regar Con mis lágrimas tu corazón Si dormido me hiciste llorar Y despierto me hiciste soñar Si esto es vida Yo quiero vivir Y si es muerte Yo quiero morir Julián Julián Yo quiero regar Con mis lágrimas tu corazón Si esto es vida Yo quiero vivir Yo quiero vivir Si esto es vida Yo quiero vivir Yo quiero vivir Ya No 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 Gracias por ver el video.